A casi dos meses de haberse establecido cuáles negocios operan y cuáles no durante esta contingencia sanitaria, van 51 los comercios clausurados por parte de la Dirección de Inspección y Reglamentos. Sin embargo, este 10 de mayo no se clausuró ningún negocio, de acuerdo con el operativo que se implementó sobre todo en las florerías y restaurantes, informó el director de esta área, José Juan Velázquez Hernández. El día de ayer precisamente montamos un operativo para verificar florerías y restaurantes que consideramos nosotros eran los que podían tener mayor afluencia de personas para verificar que cumplieron con las medidas de higiene que están marcando los decretos de la contingencia. Hay que recordar que los restaurantes sí son considerados como establecimientos esenciales, pueden laborar, pero tienen que cumplir con las medidas de higiene. Hubo mayor actividad por la mañana, sin embargo, dos días previos al operativo ya habíamos nosotros ido a notificar a los establecimientos cuáles eran las medidas que debían de cumplir para que no les agarrara de sorpresa que el día 10 de mayo fuéramos a verificarlos. En cuanto a los comercios que se han clausurado, han sido porque no han acatado las disposiciones del decreto estatal sobre las actividades esenciales y no esenciales, pese a que han sido notificados primero. En un inicio teníamos mucho problema con las arrendaduras de autos, ahorita han sido aquellos que tienen que ver con la cuestión de belleza, estéticas, salones, dos spas tenemos, que han sido los que han tratado de retomar actividad, pero todavía conforme al decreto no se puede realizar. Asimismo reiteró que están muy al pendiente de los comercios que son esenciales y no habían abierto y apenas lo están haciendo, como algunos restaurantes para que cumplan con las medidas de sanidad correspondientes. Con imágenes de Carlos Castillo, CPC Noticias, Brenda Beltrán.